Música Hola amigas y amigos como estan Y estamos en lo que es minecraft Vamos a hacer un pequeño mapa de aventuras De mayores mas y dije bueno por que no hacerlo Tanto que me gusta Zelda y bueno vamos a Mezclarlo con un mapa de aventuras a ver que tal En la descripcion del mapa de aventuras Se los voy a dejar en la descripcion y pues bueno vamos a empezar Aqui esta The Line of Zelda Obviamente con unas texturas ya instaladas Y pues bueno Vamos a comenzar vamos a ver a que esto cargue y aqui esta Aqui estamos ya A ver dice press button for information A ver dice Esta es tu casa en Cockerite Village De hecho esta mal hecho el mod Porque mayores mas no empiecen En cacarico pero bueno Bueno no es un mod es un mapa de aventuras Si aqui esta todo gorra de cuero Túnica blau botas botella de experiencia Y ok Vieron como vamos a vestirnos de link Oh holy shit siempre había querido hacer esto Bueno la botella de experiencia creo que me la tengo que fumar Es como la magia Pero bueno Me la tiré de una no se si la cagué Pero aqui tenemos ya la Master Sword Y aqui estamos Perfecto Somos hermosos Bueno Ahora si esta es nuestra casa Que mas hay No se Hay horno Oh mira las texturas me gustaron La verdad La caja esta esta 100% igual este es el mapa Creo que este es el mapa No lo se Uy Me lo lleve ya Si este es el mapa Señoras y señores Aqui esta el mapita Que no nos enseña ni verga Pero bueno Y este es un cuadro Es un marco Porque me lo lleve este Vamos a ponerlo donde estaba Opa Y vamos a poner el mapa Que no me sirve nada Asi que me lo dejo ahi De hecho creo que ni es mapa Pero bueno vamos a bajar por aca Yo no soy tan hardcore Como para Ir saltando Vamos a ver que de aca dice Presiona el boton para jugar Para tocar La cancion del sol Para el sol Ah para hacerlo de dia Ok ok Mi ingles no es muy bueno Bueno Vamos a irnos No se ni si no lo puedo hacer de noche Pero bueno Miren las Las plantas Muy típicas Que recuerda La ocarina Hasta ahí donde nos drogabamos Con estas plantitas en cacórico De hecho no es en cacórico Es en kokiri LOL Perdón Kokiri store Ok esta es la entrada Es la salida Ok Vamos a ver que hay aca Muy bonita la casa Verdad Esta bien jodida la tienda Item Comprar 10 arrow Un exp level No mames No mames Por un nivel de Osea que aquí compramos las cosas De que es esta espada Espada de hierro Es de iron Entonces ya la tenemos No hay tanto rollo Los sticks Bueno Esto es para subir vida Voy a guardar mis experiencias De Bueno vamos a comprar estos Porque luego me puede dar hambre Entonces Compramos lo que son Los items con experiencia Por eso nos regalaron Esas Esas bolsitas Bien Vamos a saltar por aca El texture pack Esta mas o menos Dice Hyrule field Ok Podemos ir por aca No creo que esta tapado Vamos a ver Se fue a romper Si miren Si podemos avanzar Para Hyrule Parece un cofre Pero vamos a ver Que hay para aca luego No se si esto dure Muchos episodios O va a durar uno Nada mas no se como esta el rollo Vamos a ver como le guste Ok Ok Estas son Las huevas para colgarme Con el gancho Pero pues no tengo nada A ver En el agua no hay nada Igual Bueno ahorita entramos Para alla Que es esto No puedo ni entrar Asi que no hay tanto pedo No hay botones Correcto Ah dice Pon la llave del boss Ah ok Entonces aquí entramos Con el boss Por eso se escuchó Ese ruido extraño Miren miren Los soles Se ven muy bien Entonces creo que aquí Entramos a lo que es El dungeon No lo se Pero la verdad Esta medio oscuro Permítanme ver Si puedo subir No ya esta brillante Aqui hay una espada De iron Otra espada Lo voy a poner Con musica de mayora Para que se ambiente Ok Puse un switch Me habrá servido Para algo No lo se Esto te confunde Bueno es aqui Donde ya había llegado Vamos a ver aca Oye Aqui esta cerrado Bueno vamos a Activar el switch Nuevamente A lo mejor Y reactivandolo Yo que se Pues aqui no hay nada Ya A ver A ver vamos a ver Se escucho que se abrio algo No se si Sus oidos Lo alcanzaron A detectar Fuck A ver me confundo No A ver Vamos aca afuera Entonces Podría ser No a ver Vamos a calar Lo ultimo Porque si no Pues me mato Pues me mato A ver Se escucho que se abrio algo La unica puerta Que esta visible Es la de ayer Entonces vamos a ver No creo Porque ya nos pide Busque Mira nos pedia Busque Y fuck Dice Ok El correcto Revela el secreto Entonces No puede llegar Ni de pedo En el correcto Según mi experiencia En Zelda Siempre es este Fuck Que hice La cagué Bueno ya los aplasté todos Y no se Vamos a ver El secreto Será que me da el cofre O algo por el estilo A ver Ah La correcta combinación Ok 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 The fuck Bueno Y intentamos con todo eso Así Y no Tampoco Todos estos dos parados Ustedes creen Yo digo que estos Se van a quitar Cuando va la combinación Correcta Entonces bueno Vamos a ver Nada más este Tampoco Muy bien Y así Ahí está Vieron Upale Aquí está Uy 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 Tenemos un arco Señores Sí señores Me encanta ¿Creen que con el arco Podemos activar esto? Se activó algo Fuck Está chido el mapa Ah Una palanca No sé Para qué carajos Me puede servir Una palanca Aquí La verdad No sé ¿Me voy a llevar el cofre? No ¿Para qué me lo llevo? Muy bien Entonces No sé Para qué carajos Me puede servir Una palanca Acá Podrá ser Por acá Dice La bosque Y bueno Pues esto no es Una bosque Pero pues es Una palanca No Regresa Mi palanca A ver Ya estamos aquí Nada más ¿Qué es eso Que se ve allá Estar buggeado? Es una mierda Ah La palanca La pondremos acá Podrá ser Déjame tocar Mi palanca ¿Qué chuchas pasó? A ver Vamos a ver Si podemos darle A esto Nos vamos a tardar Un huevo Y me voy a acabar Mi espada Pero bueno Ah mira Si los puedo ir quitando Entonces Creo que vamos a tener Que hacer esto No sé si lo está haciendo mal No creo Porque los bloques Están protegidos Están protegidos Los bloques Que no se deben de quitar Entonces No creo que haya Tanto problema Así Y ahorita que me bote El mapa Y muera Decida Y cáncer Bueno Da igual ¿No? Vamos a esperar Esperar a que acabemos Con esto Si tuviera un pico Sería mejor Pero pues no lo puedo craftear Creo yo Necesito hacer una mesa De craftear Y tantas porquerías Y no sé si se valga Craftear aquí Es algo que es Muy importante Déjame agarrar Mi palanca Joder O creo que la tengo Que poner ahí arriba Pero bueno Vamos a esperar Esperemos Esperemos Listo Ahí está Mierda Mierda Active algo No sé que es Pero active algo A ver Permítanme quitar la música Porque luego La música Se va a mezclar Con la música De fondo Entonces no quiero Que eso pase Que se mezcle Con la música Épica De Zelda Vamos a ver Si por aquí Hay algo No Para nada Vamos Emil Guaraní La misma palanca No sé si las palancas Se tengan que poner En esas Como que Weas raras O puede ser que sí ¿No? A lo mejor Y tenemos que poner La palanca aquí Vamos a intentarlo Sí, miren Oh Oh, ya vieron Y ahí subimos Entonces Vamos a quitar la palanca Oh, no Entonces tengo que dejarla ahí Yo pensé que me la podía llevar Y usarla más tarde Pero bueno Fuck Entonces vamos a activarla Baja agua Y por ahí debemos de subir Supongo Fuck No soy muy bueno Subiendo por esta agua Pero bueno Ya, ya lo pude hacer Correcto Vamos Al segundo nivel Opa Bueno Resolvimos el primer acertijo Muy bien Aquí esto parece Como un parkour Un parkour Vamos a hacerlo Soy malo en esto Por cierto Fuck Se los dije Fuck No sé si los corazones Se bajan solo con golpes O la comida Sea la que escasee También Fuck Entonces voy a tener que correr Fuck Empezó a llover No me jodas Bueno Vamos a quitar la lluvia Porque la verdad me caga Y aparte de que me caga la lluvia Me caga el sonido que hace Y no sé Si es activado Ya, ya se acabó Y aparte del sonido que hace Me laguea Entonces Como ya saben No soy una muy buena PC Y sufro de De lagazos Bueno Años para hacer este pinche Mini parkour de mierda Y te iba re bien Y aparte Como que se me van Unos lagazos Bien cabrones Yo aquí es por el No por el No por el No de hecho es por los Modsitos Vamos de nuevo Vamos de nuevo Ya se me hizo de noche No puede ser Malditos lagazos Soy manco Más estos lagazos Igual a éxito Señores Éxito Del Bueno Vamos bien Vamos bien Ya casi Fuck Llegamos señoras Y señores Y aquí está el cofre Ahí está la voz Ok Vamos con el voz Ahora Upa 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 Vamos a bajar así Porque luego Me carga la chingada Au Esto dolió Pero bueno Vamos a bajar Ahora que no ocupamos esto Me voy a llevar lo que es La pequeña palanca Que tenía por acá No sé si luego la tenga que usar Siempre hay que guardar los suministros De todo Ok Entonces vamos a poner la voz Que hay por acá No sé que me van a poner de voz Pero bueno Fuck ¿Vieron? Ahora sí Pon la dificultad En fácil Ok Porque está en pacífico Es lo que decía el mapa Bueno Ya lo pusimos en fácil ¿Cómo no lo dice el mapa? Ahora Que lo he hecho ¿Dónde pitos está el voz? Ah Por acá Tan 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 Fuck Ah Momias de repente Son zombies Pero momias Bueno Estos serán ya Los jefes ¿Ustedes creen? Presiona el botón Para teletransportarte de nuevo Fuck Fuck Creo que este no es el jefe Ah Este es el botón Que al Al pasar activas Lo de las momias Creo que si le hubiera saltado Me hubiera agarrado problemas Pero bueno Vamos a ver Vamos a usar las botellas de experiencia Tengo carne podrida Que parece la máscara De Del niño En Karinstein Pero bueno Back Button for teleport Y ahí está Bueno Hemos pasado a la pequeña Mini mazmorra La primera Luego vamos para Hyrule Shield Para Hyrule Para allá Creo que eso va a ser En el episodio que viene Yo me voy a mi casita A dormir Espero que este primer episodio Les guste Si les gusta Y la respuesta de like Es buena Pues vamos a estar haciendo Lo que es el segundo episodio ¿Verdad señores? Como ya saben Yo soy Rizzerbeck Y espero les haya gustado Chicos Bye Hasta luego